El primer mandatario provincial recibió a dirigentes opositores por la preocupación ante los graves hechos de inseguridad que marcaron a la provincia en las últimas semanas, que cerró al menos por un momento con la grieta entre el oficialismo y la oposición. El gobernador Juan Manzur recibió esta mañana en Casa de Gobierno a referentes del Armado de Juntos por el Cambio. Estaban allí, como vemos, el diputado nacional José Cano y los intendentes Roberto Sánchez, de la ciudad de Concepción, y Mariano Campero, de la ciudad de Yerba Buena. Se hablaron de diversos temas. Los radicales compartieron con el jefe del Poder Ejecutivo una serie de propuestas vinculadas a combatir el delito tanto a nivel provincial como municipal. Tuvimos una reunión bastante extensa. El primer tema que tocamos y dejamos un par de iniciativas que nos parecen importantes, tienen que ver con la seguridad. Y hemos dejado una propuesta vinculada a la creación del Consejo Provincial de Seguridad Pública. Nos comentó el gobernador que está trabajando en la idea de reformular las comisarías en lugares estratégicos como una alcaldía, donde se pueda tener a las personas que han sido privadas de la libertad y descomprimir la situación que hoy tienen muchas comisarías. Y también otro proyecto vinculado a la creación de la Inspección General de Seguridad, que es una especie de auditoría interna. Nos parece que un ámbito que confluyan todos los factores y se trabaje coordinadamente, cada uno cumpliendo su rol, articulando la justicia federal con la justicia provincial, las fuerzas federales con las fuerzas provinciales y tener centralidad en las decisiones, eso va a hacer mejorar claramente. Y entiendo que es una materia que tenemos que trabajar en conjunto, gobierno provincial, gobierno municipal, y obviamente hacer todo el esfuerzo para de esa manera hacernos cargo de un problema, de un flagelo que nos está golpeando a todos los tucumanos. Hicimos algunas peticiones, el caso que Concepción es una ciudad que ha crecido muchísimo, nosotros hicimos una propuesta para que en el sector sur de la ciudad se haga una nueva dependencia policial, por otro lado también nosotros ofrecimos aumentar las cámaras de seguridad, tener un sistema de monitoreo importante en la ciudad y es la manera que nosotros desde el municipio podemos colaborar. Gracias.